León despierta soleado, lista para despedirse de los casi 100 moteros que recorren la ruta Vía de la Plata 2019 de Travel Bike Tours, sellado con el control de salida e iniciamos la ruta. Quedan más de 400 kilómetros por delante y nos esperan en varios puntos de paso como el de La Bañeza. Abandonamos León en dirección a Extremadura, la semana que hemos tenido mucho tiempo para poder disfrutar de esta ciudad preciosa y de su gastronomía. De pronto y a los pocos kilómetros de la salida ocurre lo inesperado, que que pincha su rueda delantera con tan mala fortuna que no localizamos el punto. Entonces, toca cargar la moto y a caudir a la asistencia más cercana. Bueno, pues pinchazo reparado gracias a la gente de Euromaster León. No nos han querido cobrar nada. Neumático listo. Gracias a Bernie, el mecánico que se ha enrollado y ha hecho un buen trabajo. Con más de dos horas de retraso frente al grupo, nos perdemos muy a nuestro pesar puntos de paso como el de La Bañeza, para cortar por autovías hasta el punto donde, en teoría, podemos acoplarnos de nuevo al gran grupo. Alba de Tormes, aquí estando nos incorporaremos con el resto de componentes a rotavía de La Plata, después de un largo enlace por autovía, aburrida autovía. Este municipio histórico nació de la mano de los Reyes de León en la Edad Media, que crearon el Consejo de Alba. Si se visita, recomendamos su Convento de las Carmelitas, la Basílica de Santa Teresa y el Castillo de los Duques de Alba. Enlace rápido por carreteras nacionales para llegar al punto donde comeremos, y creedme que es sin duda un lugar muy sabroso para ello. Gijuelo es conocido mundialmente por su producción de jamón ibérico y embutidos, y una vez más, nos acoge en su plaza mayor para darnos de comer. Además, medio ayuntamiento respira motor, con lo que cualquier evento relacionado con este mundo es siempre bienvenido en esta jugosa localidad. Hemos censurado las imágenes comiendo jamón, no queremos generar envidias. Arrancamos después de comer, salimos de Gijuelo, ya al siguiente punto de parada importante, el final de ruta en Plasencia. Pero antes, pasaremos por Herbas y algunas cuantas curvitas. Las carreteras en tierras salmantinas son cada vez más escarpadas. El paisaje cambia por completo ganando en colorido, con mil rincones donde vale la pena perder unos minutos. Buena paradita para la fotografía. Es que realmente hay unos puntos durante la ruta que son tremendamente espectaculares. Vale mucho la pena pararse y disfrutar del paisaje. Béjar es la población limítrofe con Extremadura. Está a tan solo 40 kilómetros de Plasencia, pero decidimos llegar a la ciudad cacereña por Candelario y Herbas, en un paso de montaña increíble. ¡Gracias! ¡Gracias! Bosques frondosos, lagos escondidos, carreteras de ensueño y unas vistas espectaculares. Hemos de detenernos de nuevo para contemplarlo, aunque al final nos animamos más de la cuenta. Ya me conocéis. No aguanto más. Fijad que tengo aquí atrás mío. Oigo la llamada. Oigo la llamada. Pero no me he podido contener. ¿Cómo se notan las maletas? ¡Guau! ¡Dios mío, Dios mío! Las prestaciones de la V85TT son correctas. No es, evidentemente, una moto a probar, pero se defiende con dignidad y es capaz de movernos por este elemento con total seguridad. Mil disculpas, pero es que la cabra tira al monte. Y tenía que probar qué tal va por campo. Evidentemente, la próxima vez lo haré sin las maletas. Tras descender de este punto, nos encontramos en Conervás, otro de los municipios de la zona que bien vale una visita por su riqueza natural. Hasta tienen un museo del motor. Por fin Plasencia. Una ciudad bien conocida por nosotros por ser la sede de la Extremadura Challenge muchos años. Aprovechamos para saludar a muchos amigos que residen en esta preciosa ciudad. Bueno, finalizamos esta accidentada jornada en un lugar conocido para la gente de Motos por Mil como es Plasencia, en su Plaza Mayor. Siempre agradable volver a lugares conocidos y fantásticos como esta Plaza Mayor de Plasencia. Como no podía ser de otra manera, la Plaza Mayor es el punto de llegada, siempre bulliciosa y a punto para acogernos. Último punto de sellado, algo muy importante para que la organización nos tenga a todos controlados para nuestra seguridad. Finalizamos la etapa de hoy. Estamos en la Plaza Mayor de Plasencia, después de más de 400 kilómetros por las tierras de Extremadura increíbles de paisaje. Mañana, última y definitiva etapa que nos llevará hasta Sevilla. Desde Plasencia hasta Sevilla, 500 kilómetros, que ya veremos cómo vamos a soportar el calor. ¿Os lo contamos? ¡Suscríbete al canal!